hola aquí te vamos a enseñar brevemente cómo registrar una marca si ya tienes el nombre de tu marca o producto ahora la tienes que registrar en el impi instituto mexicano de la propiedad industrial aquí en esta página te diremos cómo hacer los pasos breve aquí puedes ingresar el nombre de la marca que deseas o que pretendes aquí por ejemplo pondremos casa blanca y nos esperaremos a que nos arroje los resultados a continuación para aparecer el registro de la marca tipo de marca si es nominativa o mixta mixta quiere decir que está registrando el logotipo y el nombre sale el expediente al cual le puede dar clic y puedes ver qué trámites se han realizado el registro de marca que es el número y el registro que ese no lo puedes ver el nombre y el tipo de clase la en la clase es el producto tipo o servicio que va a pertenecer lo que quieras tú este dar de alta en el registro de la propiedad ya sea un producto una marca o un servicio eso te va a salir más adelante en un recuadro para que sepas qué clase te pertenece y esa poderla meter en tu registro si tu nombre coincide con una de las que ya están dadas de alta tienes que checar la clase si es la misma clase probablemente tengas que meter tu registro con un documento que apare que es diferente a la que estás poniendo en esta parte vas a meter el producto o servicio que manejas para que te dé el número de clase que vas a manejar y ese meterlo en el número de tu registro aquí por ejemplo pondremos la palabra dulce y veremos los resultados que nos da nos dará un número de clase que es en el que tenemos que poner en el formato que nos da el instituto mexicano de la propiedad industrial aquí la información de dulce te va a decir las marcas que han estado registradas el til clase la clase que vas a ocupar y denominación de origen aquí también podrás hacer las denominaciones de origen de tu producto si quieres y checarlos nacional e internacionalmente en la parte de arriba están todas las herramientas les vas a ir dando clic y le das en la que necesites tu información por esta información los al licenciados o abogados que se dedican a sacar las registros de marca te cobran la parte que se llama búsqueda fonética para ver si está disponible tu marca el cual tú lo puedes realizar sin ningún costo y checar toda la información que hay sobre el nombre que tú quieres ponerle a tu empresa o marca un producto cuando realices tu trámite trata de realizarlo con algún buffet del cercano del impi que son los que tienen experiencia para meter el escrito y te salga más rápido tu registro ya que ellos con sus argumentos y bases te van a decir cómo meterlo vale la pena hacer la inversión de pagar ya que yo realicé el registro por mi cuenta y si no me tiene escrito y me salió negado también es importante que estés monitoreando lo tu expedientes de internet ya que en ocasiones te mandan por correo tradicional y no lo puedes checar o se te olvida y ya de ahí puedes contestar en tiempo y forma cualquier respuesta que te dé limping por lo regular tarda de seis meses a mí me tardó tres años pero por lo regular tarda a seis meses si es rápido y no hay una coincidencia con tu nombre espero te haya servido este vídeo y pues regales un like en la parte de abajo te dejaré los link del link y la dirección de map